No veo la hora de que todo esto se termine ¿Por qué te demoras si lo nuestro ya no sirve? No sé por qué me hieres Dame un tiempo si lo querés Te noto muy distante Lo nuestro ya no es interesante, ma Porque ya no eres la de antes Seguimos adelante o termina acá Te noto muy distante Lo nuestro ya no es interesante, ma Porque ya no eres la de antes Seguimos adelante o termina acá Seguimos adelante o esto se acabó No puedo aguantar ya nuestra relación Cuando te doy un beso no es lo mismo Ahora todo es costumbre y egoísmo Baby esto hay que arreglarlo Intentemos no al menos hablarlo No perdemos nada intentando Si no tenemos que acabarlo ¿Por qué me di cuenta que lo lindo que tuvimos ya se nos fue? Solo nos quedan los TBT Hey y date cuenta que esto ya no es lo mismo ¿Por qué me di cuenta que lo lindo que tuvimos ya se nos fue? Solo nos quedan los TBT Hey y date cuenta que esto ya no es lo mismo Te noto muy distante Lo nuestro ya no es interesante, ma Porque ya no eres la de antes Seguimos adelante o termina acá Te noto muy distante Lo nuestro ya no es interesante, ma Porque ya no eres la de antes Seguimos adelante o termina acá La curiosidad me mata y no aguanto Yo ya quiero saber si hay otro en tu cuarto Creo que llegó el momento de que terminemos con el sufrimiento Yo no te miento, eh Yo si te bebé lo siento Acabemos esto, terminemos el cuento ¿Por qué me di cuenta que lo lindo que tuvimos ya se nos fue? Solo nos quedan los TBT Baby date cuenta que esto ya no es lo mismo No veo la hora de que todo esto se termine ¿Por qué te demoras si lo nuestro ya no sirve? No sé por qué me hieres Dame un tiempo si lo querés Te noto muy distante Lo nuestro ya no es interesante, ma Porque ya no eres la de antes Seguimos adelante o termina acá Te noto muy distante Lo nuestro ya no es interesante, ma Porque ya no eres la de antes Seguimos adelante o termina acá Que yo solo me distinto Aunque no es así Aunque no es así Aunque no es así Aunque no es así Gracias.